La propuesta de la presentación es la siguiente. Primero, como el grupo de investigación, literacidad y educación, también es un grupo muy nuevo, también quisiera como presentar un poco lo que constituyen los objetivos del grupo y también los integrantes. Luego pasaré a una caracterización de la investigación como tal, cuáles son los puntos de partida, los objetivos, la metodología, y también presentaré un cuestionario diagnóstico que he aplicado, pues me centraré simplemente en algunas preguntas que considero importantes y finalmente presentaré una conclusión muy general. Bueno, el grupo de investigación, literacidad y educación está adscrito al Departamento de Lingüística y Filología de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Está conformado por profesores, investigadores y estudiantes de diferentes campos, tanto de la lingüística, de la educación, de la literatura, de la comunicación social, que están interesados en lo que es el análisis del discurso. Su objetivo es explorar varios aspectos de la apropiación y del uso de lo que es la literacidad a través de las prácticas de lectura y escritura en contextos educativos diversos, desde la educación básica hasta la educación superior. El grupo surge como la necesidad, ante la necesidad de responder a lo que son los desafíos que nos plantean a los profesores y a los investigadores, los diversos cambios que tienen que ver con la apropiación y circulación de los saberes en la sociedad de la información y del conocimiento. Además de las actuales transformaciones que han producido las tecnologías digitales en los procesos de comprensión de lectura y composición escrita, y en general en la epistemología del conocimiento y de la cultura. Las líneas básicas de investigación del grupo son estas tres, lo que corresponden a la alfabetización académica, la alfabetización digital, y lo que tiene que ver con la lectura crítica. Este proyecto que está en esa fase de diseño se ubicaría básicamente en la segunda línea que corresponde a la literacidad digital. Estos son los integrantes del grupo, estamos tanto profesores nombrados de la Universidad del Valle adscritos a lo que es la Escuela de Ciencias del Lenguaje, como también a otras dependencias, también profesores de otras universidades, tal como por ejemplo la Universidad Nacional de la Sede de Palmira, la ICESI, también profesores de colegios de la ciudad de Cali, y también estudiantes, tanto de la licenciatura en lenguas extranjeras, ya en la fase del proyecto de elaboración de trabajo de grado, y también estudiantes de la maestría en lingüística y español. Ya entraré básicamente a lo que es la investigación como tal. Esta investigación también hace parte de un proyecto macro que busca también hacer como, digamos, este barrido en diversas instituciones de educación superior y el contraste, digamos que una de las fases importantes será realizar ese contraste entre los resultados que se realicen en la Universidad Española y en la Universidad del Valle. El proyecto, este proyecto macro, está financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, del Ministerio de Educación y Competitividad de España. Está pues a cargo del Grupo de Investigación y Mediación Lingüística de la Universidad de Lleida, España, grupo del cual también hago parte, y se titula Identidad y Cultura Digital en la Educación Lingüística. Bueno, tal como lo he indicado, este proyecto se marca dentro de lo que es la literacidad digital, específicamente los estudios sobre las nuevas literacidades, y lo que se pretende básicamente es analizar los hábitos de construcción de textos académicos de los denominados nativos digitales. Ya sabemos que esta denominación de nativos digitales es un poco problemática. Entonces, esa será también una de las tareas del proyecto, que será revaluar un poco esta denominación como tal. Ya también sabemos que esto de decir que somos inmigrantes digitales, o que las nuevas generaciones, digamos que hay una brecha tajante entre lo que son las nuevas generaciones y las anteriores, a lo que es esta, digamos, esta hegemonía de las TIC, digamos que no es tan marcada. Pero, por el momento, lo vamos a dejar asignativos digitales. A partir de la observación de los recursos y herramientas, web 2.0 que utilizan los estudiantes universitarios en la redacción de sus composiciones. El objetivo principal de la propuesta es examinar el papel de estas herramientas en la escritura y los cambios que se han generado a raíz de la irrupción de estas. En cuanto a la justificación de por qué el proyecto. Si bien es cierto que los estudios sobre las noalitracidades están en auge, sobre todo en lo que es en el ámbito anglosajón, lo podemos observar acá en esta breve revisión bibliográfica que he copiado acá, vemos que en el ámbito hispánico es muy poco lo que se ha hecho. De hecho, por ejemplo, resaltan nombres, por ejemplo, Casani en España y poco más, Avala. Entonces, vemos que es importante trabajarlo y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito colombiano, tratar de mirar un poco qué ha pasado con la irrupción de estas herramientas y qué aportan en el ámbito académico. Todavía nos quedamos básicamente en lo que es la especulación. Entonces, hace falta estudios que realmente muestren qué es lo que está sucediendo y que aporten datos objetivos al respecto. Igualmente, consideramos que conocer los medios por los cuales los nativos digitales construyen los textos académicos, tanto a nivel individual como colectivo, posibilitan comprender cómo ha variado y está variando el modo de aproximarse a la lengua escrita y de qué manera las herramientas digitales están interviniendo en este proceso de cambio. Por tanto, nuestra hipótesis es la siguiente. La manera de componer textos de los nativos digitales es sustancialmente distinta a las generaciones anteriores. La inclusión de las herramientas web 2.0, por ejemplo, los diccionarios digitales, los corpus lingüísticos, los rectores en línea, etc., en la composición escrita variará sustancialmente tanto el proceso como el producto lingüístico resultante. Los objetivos en concreto. El objetivo general es analizar y escribir las prácticas escriturales académicas de los nativos digitales a partir de tres aspectos, lo que son las herramientas, los procesos y los productos. Y los específicos, conocer la influencia de las TIC en la escritura académica, estudiar los elementos que componen el discurso académico elaborado con medios digitales, examinar los procesos empleados en la composición de los textos académicos y describir y analizar las herramientas web 2.0 que se emplean en la composición de los textos académicos. En la metodología, pues tenemos una primera fase que es la recogida y tratamiento de datos. La recogida tiene que ver obviamente con textos desde dos perspectivas, tanto textos académicos como los denominados textos libres y mirar la confrontación entre ellos y el tratamiento de datos lo vamos a hacer a partir de la elaboración de un corpus lingüístico con estos textos que conformemos. Obviamente también tenemos que delimitar la muestra y también, pues obviamente, los informantes. En el análisis de los datos, analizaremos, pues de acuerdo a nuestros objetivos, tres elementos. Lo que son las herramientas, el proceso y el texto. Dentro de las herramientas, lo que es la tipología de las herramientas usadas, tanto de consulta y de corrección, cuáles son los criterios que tienen los estudiantes para seleccionar una herramienta u otra. Si la hacen por recomendación o porque es la primera que aparece en un buscador, por ejemplo. Y el valor que conceden los estudiantes, por ejemplo, aspectos como la autoría o la fiabilidad de las fuentes que consultan. En cuanto al proceso, vamos a observar las herramientas 2.0 en las etapas de composición textual y cómo se estructura el andamiaje digital. Y también nos vamos a centrar en lo que es el proceso de la escritura individual y la colectiva. Dentro de esta última, especialmente, haremos énfasis en los mecanismos de lo que se denomina la escritura cooperativa. En cuanto al texto, examinaremos diversos aspectos, entre ellos, cómo se da esa manipulación multimodal, el tratamiento de los estilos y registros, lo que es lo formal y lo informal, y la presencia de rasgos del discurso electrónico en el académico. Por ejemplo, la escritura ideofonemática o el uso de símbolos, entre otros. Bueno, como les indiqué, he aplicado un cuestionario diagnóstico a 40 estudiantes informantes de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras. Este cuestionario consta de 50 preguntas. Una primera parte que trata de evidenciar un poco cuál es el perfil tecnológico de estos informantes. Y una segunda parte que indaga acerca del uso efectivo que realizan ellos de las TIC en la composición de sus textos. La idea de realizar el cuestionario diagnóstico era también como para comprobar si la hipótesis sí podría tener cabida y si de una u otra forma el proyecto podría tener importancia para los estudiantes como tal. Entonces, les presentaré un análisis de unas cuantas preguntas que considero relevantes. En cuanto al perfil social de los informantes, pues podemos observar que predominan, en cuanto al sexo, predominan las mujeres con un 65% frente al 35% de hombres. Entonces, en lo que corresponde a la edad, vemos que el mayor porcentaje está entre los 19 años, más o menos la media sería de 21 años de los informantes. Y el estrato socioeconómico también predomina el estrato 3 y en segundo lugar el estrato 2. En cuanto a lo que es el perfil tecnológico, los soportes electrónicos que tienen y utilizan los estudiantes como tal, el 90% de los informantes emplean lo que es el computador y el 80%, por ejemplo, utilizan smartphones, teléfonos inteligentes. Bueno, también lo que corresponde a este perfil tecnológico y lo que tiene que ver con el conocimiento y uso de herramientas en línea, por ejemplo, vemos que el 100% de los informantes emplean Word Reference, por ejemplo, y también conocen el traductor de Google o el diccionario de la Real Academia, con porcentajes muy altos, por ejemplo, el 92,50%. Pero también vemos que otro tipo de herramientas que ayudan en lo que corresponde a la composición de textos académicos, como son los gestores bibliográficos, las bases de datos, los buscadores especializados, aunque son conocidos, su uso es muy, muy bajo con respecto al otro tipo de herramientas. En cuanto a las páginas en las cuales se comparte información, en esta pregunta se indagaba de forma muy general, compartir información tanto de documentos, videos, imágenes, vemos que predominan, por ejemplo, las redes sociales, con Facebook con un 87,50% y en segundo lugar, por ejemplo, con Instagram con un 52,50%. Entonces, también acá vemos que, aunque conocen y algunos usan ya páginas un poco más académicas, como son la web de recursos didácticos, siguen predominando las redes sociales para compartir la información. Ya entrándonos un poco a lo que tiene que ver con el uso de estas herramientas en la composición de textos escritos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la corrección ortográfica, el 39% de los informantes indican que utilizan el corrector del procesador de textos, frente al 33% que emplea recursos lingüísticos en línea. Estos recursos lingüísticos en línea generalmente son diccionarios o también traductores, traductores en línea. El 14% indica que se le solicita a alguien que le haga esta revisión. Solamente el 6% utiliza recursos lingüísticos en papel, por ejemplo, gramáticas o diccionarios. El 4% dice que utiliza todas las opciones, todas las anteriores. Y el 4% dice que no revisa su ortografía. En cuanto a lo que tiene que ver cuando se presentan dudas léxicas o de expresión, acá observamos que el 75% utiliza un diccionario en línea, generalmente el diccionario de la Real Academia o el Word Reference que ya han señalado. El 40% escribe la palabra o expresión directamente en el buscador, es decir, no tienen una herramienta específica, sino que los resultados que arrojan en el buscador es lo que acogen como tal. El 8% sigue la recomendación del corrector del procesador de textos, que esto contrasta un poco con lo anterior. Cuando la ortografía sí le hacen caso totalmente al corrector, pero lo que tiene que ver con dudas léxicas no, desconfían un poco más. Y por último, el 5% utiliza un diccionario en papel. Entonces vemos también que una u otra forma se le está dando relevancia a lo que es lo digital frente a lo que es el papel como tal. En cuanto a las fuentes que emplean para la redacción, ningún informante dijo que solamente empleaba libros, artículos, revistas en formato impreso. Mientras que el 45% dijo que utilizaba este tipo de elementos en formato digital y el 55% emplea ambos formatos. O sea, consulta tanto en formato papel como en formato digital. Y también de cómo preparan su trabajo escrito. Entonces vemos que sobresale ampliamente los que indican que redactan directamente en formato digital. Después los que toman notas a mano pero redactan en formato digital. En tercer lugar, los que redactan a mano y luego lo pasa al computador. Y por último tenemos los que toman notas de audio y redactan en formato digital. Entonces, como les he indicado, pues obviamente el cuestionario sí nos lleva a pensar, sí, reconocen que existen herramientas que son útiles para la composición de textos en el ámbito académico, aunque no las utilizan todas. Y también que se le da importancia a esto de lo digital. Y esto lo vamos a comprobar un poco con los comentarios que ellos tenían la opción también de realizar en el cuestionario. Uno, un estudiante indicaba que este tipo de herramientas son muy útiles para organizar, encontrar y seleccionar información, pero en mi caso son desconocidas muchas de estas herramientas. También otro recalcaba que nunca las ha utilizado. Acá también hay un aspecto importante. Hay como una especie de barrera, por ejemplo, entre lo que es, se utiliza por ejemplo internet como ocio y no tanto en lo que viene a ser como en el aspecto académico. Esto lo vemos en este comentario. Por ejemplo, me gusta jugar mucho en internet, sobre todo los juegos en línea y los de Facebook. Y casi la mayor parte del tiempo que paso conectada es jugando todo esto más que chateando. Y más que chateando, también inferimos más que empleando en internet con fines académicos. Hay muchas posibilidades que yo desconocía, ya que suelo usar las básicas o más empleadas por mis compañeros. Por lo tanto, creo que si dedicar a tiempo para explorar un poco más, podría encontrar mejores herramientas o igual de buenas que las que ya uso. También resaltan que facilitan las cosas este tipo de herramientas. Por ejemplo, hacen que todo sea más sencillo. Pero también hay una actitud crítica. Deben usarse cuidadosamente, aunque el estudiante no especifica por qué se deben usar cuidadosamente. Imaginamos que tiene que ver sobre todo con la fiabilidad o con los datos que aportan. Otro comentario que también hace énfasis es en ese desconocimiento. Muchos estudiantes no conocen herramientas especializadas para ciertas tareas. También, otro que hace énfasis en eso de que podrían ser distractores, creo que aportan mucho en la educación, pero también son un distractor. Por ejemplo, las redes sociales. También para que utilicen internet, por ejemplo, ver videos de YouTube y otra vez procrastinación. A veces el internet me impide realizar mis deberes universitarios. Acá vemos, no se ve internet como una herramienta que pueda ayudar en el ámbito académico, sino más bien como algo que puede, digamos, desfocalizar frente a esta tarea como tal. Al hacer la encuesta, veo que nosotros como estudiantes estamos haciendo un uso a esta herramienta muchas veces que hace que la búsqueda sea más fácil, incluso didáctica y no aburridora. Y este, digamos que este comentario sintetiza un poco como las diferentes opiniones. Primero, A. La web es distractora y me limita en mi proceso. No se ve como una potencializadora, sino como una limitante. B. Hasta tercer semestre utilicé fuentes no confiables para realizar mis trabajos. Web no gubernamentales, blog, wikis, etc. Acá ya se ve tu crítica frente a las fuentes. C. Con todo, prefiero enormemente encontrarme por internet con mis compañeros para realizar un trabajo que hacerlo en persona. También se resalta una de las bondades de este tipo de herramientas. Bueno, ya como a modo de cierre, pues consideramos que es pertinente elaborar un proyecto como este en el ámbito universitario colombiano, ya que iniciará un camino que redundará en beneficio de diferentes áreas, tanto la investigación lingüística, que es, digamos, que es mi focalización como tal, como también de la docencia aplicada potencialmente. La investigación puede llevar a diseñar posibles pautas en el futuro para los distintos niveles educativos en el tratamiento de la lengua escrita en relación a la inclusión de las herramientas Web 2.0. Y la propuesta que se presenta pretende contribuir desde la lingüística hispánica a un ámbito de investigación incipiente. En el ámbito hispánico hago énfasis, pero que desde nuestro punto de vista tiene una gran trascendencia en los estudios lingüísticos, teóricos y aplicados. Como indico, estamos todavía en la fase de diseño, por tanto hay muchas cosas que todavía se deben reformular y que todavía podemos ir replanteando a lo largo de lo que queda de este año. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias profesora. Entonces, tenemos unos cinco minutos para preguntas, para conversar, para interactuar con la profesora, que sí respetó los tiempos, cosa que no pasó con los anteriores. Entonces, sugerencias para, como ven, es un proyecto de investigación que intentó implementar durante este semestre, pero que puede continuar. Entonces, si hay apreciaciones que quieran hacerle. Bien, profesora, aquí la jefe, supongo. Perdón, como no estamos muchos, creo que podemos hablar. Lidia, conocí en parte del proyecto porque lo presentaste, pues son avances respecto a tu propuesta de investigación para el año de prueba. Veo que está muy avanzado y me te felicito. Y veo que también está enmarcado ya en el trabajo del grupo de literacía y educación que han conformado y acaban de registrar en la vicerrectoría. Entonces, pues los felicito a ti y al profe Vargas, que son los que más han impulsado la idea, y pues a los demás profesores. Solo quería como comentar y de pronto preguntar algo. Sí, es que este tema, no sé si más allá de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, pero por lo menos la Escuela de Ciencias del Lenguaje es un tema que interesa a muchos o nos interesa y se toca con algunos proyectos que tenemos en otros grupos. De hecho, nosotros tenemos en el EILA un esbozo de proyectos para presentar sobre literacidad crítica, informacional y digital también, que va más dirigido hacia los docentes de educación básica y media. Queremos hacer rastreo de cómo está la literacidad de esos docentes también, para, sobre todo ligado a todos los proyectos que hay de uso de tecnologías en la educación. Hoy día queremos llevarlo a cabo. Entonces, me parece que tenemos mucho en común y que conversar resultados que ustedes están sacando, pues que ya se están empezando a perfilar a partir de estos proyectos. O sea, que es una invitación más a que, lástima que no haya más profes acá, que compartamos este tipo de avances. La pregunta en relación con la encuesta es que tú tocas o te interesa el tema de la literacidad y en particular del uso del manejo de herramientas tecnológicas o Web 2.0 para la escritura. Cuando le pregunto a los estudiantes, ¿qué herramientas utilizan? ¿Haces alguna diferencia entre cuando escriben en lengua materna o cuando escriben en lengua extranjera? Porque quizás allí, en lo que nosotros hemos realizado en el grupo de ILA, nosotros hemos enfocado más en la escritura en lengua extranjera y por eso sale mucho también el uso de herramientas como traductores, el uso de diccionarios en línea, del web reference, que bueno, allí tienen muchas opciones. No sé si haces la diferencia y cuando vas a abordar el tema de la escritura académica, si lo van a considerar, solamente cuando escriben en la lengua 1 o la lengua 2. ¿Alguna otra pregunta? Para no ir y volver. Muchísimas gracias a las dos por los comentarios tan positivos. Entrándome en la pregunta de la profesora Marta, pues como el proyecto se inscribe también en lo que es el departamento de lingüística y filología, pues el énfasis es la lengua materna como tal. En la encuesta no hice esa diferenciación, porque de hecho hubo reference, también se puede utilizar como lengua materna y tal. Y también pensando, claro, lo de los traductores también es interesante, porque también se podría pensar, por ejemplo, para elaborar textos argumentativos, a veces necesitarían, por ejemplo, traducir textos de otras lenguas para retomar elementos. Pero creo que sí sería importante, y sobre todo porque las muestras se están tomando de la licenciatura de lenguas extranjeras cuando el énfasis es acto. Entonces, yo creo que sí.